Seguro que la persona que escribió este misterioso libro no sabía de la repercusión que tendría en el futuro. Probablemente para esa persona la elaboración de sus páginas fue algo cotidiano. Pero esta creación ha supuesto el enigma más frustrante de la humanidad. Más aún, estando al alcance de todos y no pudiendo ser descifrado por ninguna mente viva. El manuscrito Voynich, un enigma de la humanidad que se encuentra actualmente en la Universidad de Yale. Descubierto en 1912, este documento del siglo XV ha desconcertado a lingüistas de todo el mundo debido a su idioma o código indecidable. El manuscrito está lleno de ilustraciones de plantas inexistentes, símbolos astrológicos, mujeres desnudas y criaturas parecidas a medusas. El manuscrito es un misterio total, no conocemos su lengua, las imágenes, su autor, ni cuando y donde se escribió. A pesar de los intentos de los criptógrafos más famosos y de los ordenadores más potentes, nadie ha podido descifrarlo. En 2009, investigadores de la Universidad de Arizona realizaron pruebas de carbono determinando con un 95% de probabilidad que fue escrito entre 1404 y 1438. El lenguaje desconocido en el manuscrito, conocido como Voynichés, parece ser un lenguaje natural y no inventado. Cumple con la ley de Siv, una ley lingüística que establece que la frecuencia de las palabras en un texto largo sigue una distribución específica. Esta ley no se cumple en lenguajes artificiales como el Klingon o el Élfico, pero sí en el Voynichés. Además, la escritura en el manuscrito es fluida, sin pausas que sugieran la invención de palabras o escritura aleatoria. También se han identificado reglas ortográficas específicas. A pesar de los esfuerzos de los ectógrafos y lingüistas más prestigiosos del mundo, incluyendo expertos de la CIA y matemáticos que descifraron códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, nadie ha logrado traducir este lenguaje desconocido. Incluso la inteligencia artificial ha sido incapaz de descifrarlo. El último propietario conocido fue Wilfred Michael Voynich, un polaco nacido en 1865. Voynich compró el manuscrito en 1912 en la biblioteca de un colegio jesuita en Italia. La historia del manuscrito es igualmente misteriosa. Sabemos que en 1639 estaba en el Vaticano. Posteriormente, el manuscrito llegó a la corte del emperador Rodolfo II en Viena, quien lo compró por 600 ducados. Después de pasar por varias manos, acabó en la biblioteca del colegio romano, donde Voynich lo adquirió. A pesar de tener solo unos 500 años, el manuscrito ha resistido todos los intentos de descifrado. El texto está escrito de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Está dividido en varias secciones que contienen información sobre botánica, astronomía y farmacia, entre otras. El alfabeto del manuscrito no se parece a ninguna escritura conocida, y las ilustraciones de figuras humanas y castillos son las únicas pistas de su origen. El texto completo consta de aproximadamente 35.000 palabras, escritas sin puntuación. Aunque el lenguaje sigue siendo un misterio, se sabe que consta de entre 20 a 30 letras. Algunos han sugerido que el famoso médico medieval, astrólogo y farmacéutico Nostradamus, conocido por sus profecías, podría ser el autor del manuscrito. Esta teoría se basa en parte en una carta de 1665 encontrada dentro del manuscrito y en la conexión histórica de Nostradamus con el emperador Rodolfo para quien escribió un horóscopo. Existen muchas teorías sobre el manuscrito Voynich debido a su naturaleza enigmática y a la falta de una explicación clara sobre su autoría y significado. Una de ellas es la teoría de los viajeros en el tiempo, que sugiere que el manuscrito Voynich fue creado por personas que viajaron desde el futuro. Según esta teoría, los viajeros temporales utilizaron un sistema de escritura y un lenguaje desconocido en la época en la que se descubrió el manuscrito. La idea es que estos viajeros intentaron transmitir información a través del manuscrito, pero como la humanidad aún no ha descubierto su significado, el mensaje se mantiene como un enigma. Otra teoría sostiene que el manuscrito Voynich contiene información sobre tecnologías que superan nuestro nivel actual de desarrollo. Según esta teoría, el texto y las ilustraciones del manuscrito podrían hacer referencia a máquinas voladoras, energía libre u otros avances tecnológicos que aún desconocemos. Los defensores de esta teoría argumentan que ciertos elementos en el manuscrito, como los dibujos de extraños aparatos mecánicos o los patrones geométricos complejos, podrían ser indicios de tecnologías avanzadas. Además, algunos investigadores interpretan las figuras humanas y los seres desconocidos en el manuscrito como seres humanoides que poseen conocimientos tecnológicos superiores a los nuestros. Y hasta aquí este video acerca del manuscrito Voynich. Cuéntanos qué te pareció en los comentarios y qué teorías conoces acerca de este misterioso manuscrito.